Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Yoshi Rebata y hoy nos encontramos en un nuevo video de baile. Si eres nuevo por aquí, no olvides de suscribirte a mi canal, de activar la campanita y darle me gusta a este video. Y ahora sí, estamos listos para bailar. ¡Va adelante! ¡Va atrás! ¡Va el plato! ¡Va atrás! ¡Va atrás! ¡Va atrás! ¡No te vayas con la punta de los pies! ¡Va atrás! ¡Va atrás! ¡Va atrás! ¡Va atrás! ¡Va atrás! ¡Va atrás! ¡Va ahora ya adentro! ¡Va atrás! ¡Va atrás! Abajo Llenadilla Baja Acá de costado Cuidado Arriba Uño abajo Reconcados Pintura Cochinela Arriba Y ahí Reconcados Reconcados Bráete Bráete Arriba Bráete Bráete ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pluta! ¡Arriba! 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 ¡Puja hacerse allí justo abajo! ¡No te muevas! ¡Arriba abajo! ¡No te muevas! ¡Aguanta! ¡Arriba! ¡No te muevas! ¡Arriba! 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 Arriba. 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 Mochineta. Arriba. 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 ¡Rabios! ¡Mira! ¡Arriba! ¡Barra! ¡Arriba! ¡Prije! ¡Vamos abajo escaladona! ¡Abajo! ¡Mainala! ¡Railable! ¡Mira! 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 ¡Gracias! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaja! ¡Vaja! ¡En mi destino! ¡Las piedras de la vez! ¡Y los vamos por todo Perú! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡M USBYC! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El perro de la pasonía que mi bolo siempre bailó. La fiesta ya comenzó, si todos quieren bailar. El perro de la pasonía que mi bolo siempre bailó. Venga a vacilar, venga a disfrutar, vosaté mil, no te quiero bailar. Venga a vacilar, venga a disfrutar, vosaté mil, no te quiero bailar. Fíjate, fíjate, como el maestro sigue, 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 sigue el paño. Fíjate, fíjate, como el maestro sigue, sigue el paño. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Hasta abajo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Voga! ¡Voga! ¡Vaja! ¡Voga! ¡Vamos! 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 Dj Jorge Rebata ¡Vamos! 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 ¡Vamos un poquito para aberto! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¡Abre! ¡Arriba! ¡Abre! ¡Vámonos! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!